El primero de la pregunta del caso, por un proyecto de administrativos, se olvidaron de Jarañave, así que lamentablemente nos mostraron en editar estas dos clases que faltan para terminar este capítulo. Los temas son dos, voy a tratar de hacerlo de la manera más concreta posible, para que, uno, para no inducirlos al ensueño, y dos, para ver la parte más importante de la parte psicológica, en primer lugar, de las cosas, así que luego, en segundo lugar, tocaremos con el tema de las inmunodeficiencias primarias. No voy a tocar la secundaria, porque eso ya oportunamente lo van a hacer con los dos más subjetas, con el terrorísimo tema del VIH, del HTLV, dentro de las enfermedades retornilladas. Pues vamos a decir, el tema de la inmunidad o la parte de los dos, de los dos, de los dos. El primer lugar, ¿por qué se incluyó dentro de las actividades este tema? El primer lugar, ¿por qué dentro de los diferentes órganos de la economía, ustedes van a tener la oportunidad de ver muchos pacientes, o muchos pacientes con problemas inmunológicos, que comprometen el aparato digestivo? No solamente eso, sino, vamos a hablar mejor de los órganos huecos, no cuya estructura inmunológica es, tiene algo parecido, pero las funciones que cumplen las células que los tapizan, porque van a ver que la gran mayoría de estos órganos, la superficie interna está tapizada solamente por una columna de semillas. Más en el aparato digestivo vamos a ver la característica de esta, cómo es que está estructuralmente desarrollada, la parte anatómica, histológica de las mucosas, la importancia que tiene el moco en la defensa del organismo y todas las estructuras que hay en lo que vamos a ver, llámese los entecocitos, las células heme, las células dendríticas, los linfocitos interpiteriales, que juegan un rol importante en la defensa del organismo. Por otro lado, dentro del tubo digestivo, en los seis métodos que tiene el tubo digestivo, el intestino, el tendregal y el grueso, en el interior, en el lumen, hay una cantidad de gérmenes, 500, 600 especies diferentes, incluso algunos son hasta de 1.500 especies diferentes. Pero estos gérmenes que se encuentran localizados en el interior, o sea, son intralubinales, para nosotros son importantes, porque hay una simbiosis entre el hombre y estos gérmenes, porque al final ellos son los que fabrican la vitamina K. Caso contrario, podríamos hacer problemas hepáticos, de la falta de factores de colgación, y habríamos problemas hemorragios. Sería la consecuencia más importante por la falta de cotorvina. Entonces, para nosotros, por esa razón, es importante conocer la inmunidad, la inmunología del tubo digestivo, que es la parte de microbiología, no lo han tocado. Pasa la primera, por favor. En primer lugar, ¿qué cosa es lo que determina las respuestas inmunitarias específicas de los tejidos? ¿Todos los tejidos reaccionan de igual manera frente a una noxa? Obviamente no. Porque dependiendo de la estructura de esos tejidos, la respuesta va a ser diferente. En primer lugar, porque los linfocitos o la misma estructura inmunológica va a ser diferente en cada uno de ellos. Un tejido puede influir en una respuesta inmunitaria local, promoviendo o suplimiento una actividad inmunológica. Eso quiere decir que, dependiendo del mecanismo patogénico y o de los géneros en el que afecten esa zona, pueden generar efectos inmunomodulatorios. Eso quiere decir que pueden acelerar o también retardar una actividad, una respuesta inmunitaria. Pero esas características se deben a qué? A la presencia de las células endoteliales. Ustedes saben de qué? Todos los vasos sanguíneos están tapizados por células endoteliales. Y las células endoteliales lo que hacen es simplemente evitar que cuando éstas se esfacelan, deja libre a la membrana basal del vaso sanguíneo, y lo que van a ser las plaquetas que están dentro del torrente sanguíneo, van a tratar de tapar esos huecos donde ha habido esfacelo de las células endoteliales. Esa es la función más importante que tienen. Pero por otro lado, estas células endoteliales, dependiendo del tejido donde se encuentren, van a cumplir la misma función, pero con algunas características peculiares a cada órgano, cada tejido. Entonces, miren ya, desde ese momento, las células endoteliales, si bien es cierto, van a cumplir las mismas funciones, evitando la agregación de las plaquetas, pero concomitantemente también, cuando hay un proceso inflamatorio, la capacidad que van a tener estas células endoteliales de producir quemoquinas, citoquinas, va a ser diferente. Lo cual significa que también estas células van a tener receptores diferentes que van a caracterizar a cada órgano de la economía. Es lo más importante para que lo entiendan ustedes. La siguiente. Bueno, el endotelio contra el ingreso de los leucocitos en un tejido, obviamente sí. Es cierto que la migración de un leucocito a diferentes tejidos del cuerpo depende del endotelio vascular. ¿Por qué? Porque la célula endoteliales, como tiene la capacidad de producir citoquinas, producir quemoquinas para atraer más depósito cuando hay un problema inflamatorio, evidentemente, pues controla un proceso inflamatorio. Entonces, eso es lo más importante que conozcan ustedes, que la célula endoteliales del aparato respiratorio, del aparato cardiovascular, del tubo digestivo, todos son iguales, ¿no? Pero, por la estructura, por los receptores que tienen esto, van a cumplir pues diferentes funciones dentro de cada órgano. La cierta. Por otro lado, el endotelio controla el ingreso de los tejidos. Transportar quemoquinas desde la porción basada del tejido a la superficie, ¿no es cierto? Eso quiere decir que las células endoteliales, sí, algunas quemoquinas lo pueden trasladar de una a otra, o sea, del exterior al interior, dentro del tejido mínimo. Entonces, desde ese punto de vista, van a haber pues diferentes tipos de células endoteliales que va a caracterizar a cada uno de los órganos de la economía que lo vamos a ver. Va a trasladar. Entonces, el sistema inmunitario en cada región del cuerpo va a tener características, porque lo que les había mencionado inicialmente, de que la piel y la diferente mucosa que recurren, el aparato respiratorio, el tubo digestivo, la fría culinaria, etc., etc., todos están cubiertos por células epiteliales que van a tener características también peculiares en cada órgano de la economía. Por otro lado, en cada región, cuando se produce la agresión o cuando hay invasión de un agente exógeno o externo, ¿qué van a ser las células dentísticas? Ya saben ustedes que las células dentísticas lo que van a hacer es capturar a ese agente patógeno o exógeno para llevarlo a los barrios linfáticos, donde van a hacer la presentación, al linfocito T, para que esto lo reconozcan, comience la proliferación, la diferenciación y el mecanismo de defensa o utilizando células o utilizando humores. Eso lo conocemos muy bien. Por otro lado, van a ver ustedes que hay estructura linfática, no hay cápsula, por ejemplo, pues, de la placa de PEI. El organio linfático es como un órgano parioquimatoso, está cubierto por una cápsula, todos los órganos que cubrían. Pero a nivel del tubo digestivo, la placa de PEI no tiene cápsula. Entonces, estas estructuras linfáticas van a tener alguna característica, porque van a englobar al mayor número de linfocitos B que lo vamos a ver más adelante. La siguiente. Entonces, entre las características generales de la inmunidad de las barreras endoteliales, vamos a primero a ver cómo es la inmunidad en el tubo digestivo y cómo es en los otros tejidos. Ya me sabrán tu respiratorio, o me sabrán tu piel urinario, y también cómo es el mecanismo a nivel de la piel. Y a eso lo hemos organizado últimamente cuando hablamos de la inmunidad adaptativa. Lo decimos. Si me recuerdan ustedes. Pásenlo siguiente. En primer lugar, la piel. La piel es del 16% del peso corporal del organismo. Entonces, como tanto, es un órgano importante que está formado por dos estructuras, básicamente la epidermis y el dermis. Eso lo conocen ustedes muy bien. Mientras que la epidermis tiene un espesor solamente de 0.1 milímetro de espesor, el dermis tiene un espesor de entre 4 y 5 veces mayor que la epidermis. Por otro lado, en la epidermis tenemos una serie de células, que histológicamente también lo conocen ustedes, y entre esas células que constituyen la epidermis y aitón, que son importantes, los queratinocitos y las células de Langerhans, que son, en primer lugar, los queratinocitos, aparte de producir la queratina, que va a evitar que el agua ingrese fácilmente en el organismo, cuando estos queratinocitos son estimulados por un proceso inflamatorio, al activarse también son capaces de producir una serie de citoquinas proinflamatorias. Producen IL-1, producen IL-6, produce la quemoquina IL-8, produce la citoquina IL-12, factores de cortitud moral, y así sucesivamente. O sea que los queratinocitos no son células estáticas como cuando uno ve al microcopio, ni son tampoco solamente las productoras de queratina, sino que ellos también tienen una actividad proinflamatoria. ¿Qué sucede en los individuos cuando ya llega la sedilidad? ¿Cuál es la modificación que van a ocupar ustedes en la piel? Al desgrasamiento de la piel. ¿Es cierto? O sea que también los queratinocitos van sufriendo una serie de alteraciones, van subiendo modificaciones, la misma hipotrofia conlleva pues a la disminución de las actividades de estas. Por eso que una persona ya en la sedilidad son fácilmente atacados por agentes infecciosos. Por otro lado, la célula del ángel, ¿qué cosa viene a ser? Es una célula tendítica. Es una célula tendítica de tal manera de que al emitir esas elongaciones que tiene el citoplasma, pueden capturar, y esa es la función más importante que tiene la célula del ángel, cual es la de capturar a la gente infecciosa, a la gente nociva que trata de ingresar el cloronismo. Y lo que hace simplemente es capturarlo, procesarlo, y llevárselo hasta el ganglio linfático de la zona correspondiente. Muy bien. La siguiente. Entonces van a ver ustedes que en la piel pues existe el torretinocito, el acero de lángelas y los rinfocitos intrapiteriares que también vamos a tocar acá en la epidermis. En tanto que en el dermis, aparte del tejido conectivo, el estroma que es lo que predomina en esa zona, van a ver ustedes terminaciones nerviosas, van a ver ustedes vasos sanguíneos, y una serie de células con infeccios DSD4, células dendríticas, macrófagos, eosinófilos, vasófilos, vasocitos, dependiendo del lugar donde cumpla pues su función el tejido octáneo. La siguiente. Por otro lado, las mucosas, va a ser la siguiente, que son las que tapizan los diferentes órganos huecos que conocen ustedes. Vamos a ver que lo más importante para nosotros va a ser la mucosa que tapiza el tubo gastrointestinal. Muy bien. En primer lugar, habíamos comentado que la flora que habita el tubo digestivo, habíamos dicho que de un kilo de bolo pecado, 800 gramos pertenece o corresponde, pero no pertenece, corresponde a gente biológica, estamos hablando de bacterias, esencialmente bacterias. Son más o menos entre 500 hasta 1.500 especies diferentes de lo que habitan normalmente el tubo digestivo. Por otro lado, la diferencia, ese 20% restante, correspondería a los residuos alimenticios que nosotros incalimos todos los días. Por otro lado, el agua que se va secretando a nivel de las células sereniterianas. Por otro lado, el moco que también son producidas a nivel de las células sereniterianas que recubren del tubo digestivo. A nivel del tubo digestivo, las células sereniterianas son renovadas en su totalidad a 100% cada 5 a 6 días. Entonces, imagínense ustedes la tremenda actividad que tienen las células sereniterianas a nivel del tubo digestivo. Entonces, cuando uno se pone a pensar, entonces, ¿por qué estos agentes o esta flora que tenemos no pueden provocar una enfermedad? ¿Por qué no pueden invadir e ingresar en el interior del organismo? O sea, que es una posible, con una serie de razones. Entonces, no olvidemos, pues, de que estas células sereniterianas que recubren el tubo digestivo se van renovando cada 5 a 6 días en su totalidad. Entonces, ahí tienen ustedes el 100% del contenido del morofeja que nosotros conocemos muy bien. Y, concomitantemente a todo ello, el sistema inmunológico, ¿cómo está organizado en la pared del tubo digestivo? Es importante que usted lo conozca para que puedan hacer las interpretaciones de la efectiva cuando esté en frente a un paciente o un agastro entero, olímpico o alguna otra patología que ha afectado a la enfermedad. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de conocer el sistema inmuno y la limpieza del tubo digestivo? En primer lugar, conocer los mecanismos de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa o adquirida. Hay una estrecha correlación entre uno u otro, ¿no? Entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Porque se supone que cuando hay algún agente patogénico que compromete la mucosa de la pre-intestinal, va a ser igual que en otros lugares de la economía, la piel, la célula dendrítica, capturarán, procesarán, lo llevarán al cárcel linfático. En este caso, el cárcel linfático será la placa de Peyer y los folículos linfóides que hay en ese nivel. En segundo lugar, conocer la estructura del tejido linfóide, cómo está formado, cómo está estructurado el tejido linfóide en la pared del tubo digestivo. Conocer la vía de inmenso de los antígenos o de los agentes. Los alimentos que nosotros ingerimos, muchos de ellos tienen una tremenda actividad inmunológica. Entonces, ¿cómo se defiende de esa mucosa? Tapizada solamente por una, por una serie de criterios de estos antígenos y o también de gérmenes que van a ingresar otra vez en la vía oral. ¿Cómo es el procesamiento y la presentación del antígeno? O sea, que estamos hablando ya acá de dos actividades. Uno de una actividad innata y otro de una actividad adaptativa, en la cual lo que ha sido capturado, el agente patogénico va a ser presentado, reconocido, procesado y lo que ya conocemos. Otra finalidad es de discriminar los antígenos inocuos de los antígenos que son patogénicos. Todos los gérmenes que forman la flora o menzal no tienen actividad patogénica. Pero cuando ingresa un agente patogénico, una samonela, una clenciela o cualquier otro gérmen que puede provocar alteración a ese nivel, son fácilmente reconocidos por las células tendríticas. Discriminar a los diferentes patógenos que ingresan todos los días con los alimentos en el organismo. La siguiente. O sea, esa es la finalidad de conocer bien la fisiopatología de la mucosa entre el tubo digestivo. Entonces, en relación ya al sistema inmunológico, es uno de los más completos a nivel del tubo digestivo, razón por la cual se tuvo que incluir dentro del programa el conocimiento de la... la parte inmunológica del tubo digestivo. Ya hemos comentado que digimina organismos patógenos de los normales. Eso, ¿gracias a qué? A la capacidad que tiene, gracias a las células epiteriales, las células dendríticas, los macrófobos, que hay a este nivel. Tiene una altísima actividad, por lo tanto, pues, inmunitaria, son seis metros. Son seis metros patrizados solamente por una, por una de células epiteriales. Se encuentra el mayor número de linfocitos T y de linfocitos B. También estamos hablando de que en este caso van a haber un sistema de defensa celular y un sistema de defensa de tipo, de tipo inmoral. Si vemos que hay una mayor cantidad de linfocitos B a este nivel, solo que mañana más adelante se van a formar en cero-tasmáticas para producir los antihuegos detectivos. Del 70 al 80% del total de linfocitos B están ubicados en el tubo digestivo, en la pared intestinal, la sienta. Entonces, en base a eso vamos a ver cuáles son las características de la mucosa del tubo digestivo. En primer lugar, tiene usted la superficie. Son 400 metros cuadrados aproximadamente la superficie que tiene el antihuegos del tubo digestivo. Si bien es cierto que en el interior hay más de 500 especies, y hay trabajos en la cual se han visto que hay hasta 1.500 especies diferentes, de lo cual la gran mayoría, perdón, no tienen actividad patogénica, sino podrían generar problemas en el cualismo. Nosotros con estos agentes no patogénicos, hacemos una simbiosis, porque finalmente eso es lo que van a elaborar la vitamina K. Por otro lado, en la mucosa va a haber sustancia química que van a tener la propiedad de frenar el crecimiento de los gérmenes patógenos. O sea, van a tener una actividad bacteriostática. Y o también pueden provocar la lisis de estos gérmenes, o sea, van a tener una actividad de hipolítico. Y en este caso, quien va a cumplir esa función va a ser el mucosa que va a pasar más adelante. Miren ustedes, en la camión oral, en la faringe, en el esófago, en la uretra, en la vagina, el epitelio es estratificado. La mucosa intestinal es un epitelio simple, es un epitelio columnar. O sea, prácticamente la célula epitelial está sobre una membrana y cualquier proceso que conlleve a la caída de esta célula epitelial va a exponer a la membrana de la pared intestinal. La siguiente. ¿Cuáles son las funciones que cumple esta mucosa? Absorción de nutrientes, que lo conocen ustedes muy bien, a través de las mediocidas intestinales, excreción de productos de desecho, mecanismos de defensa inmune contra microorganismos patógenos, y una tolerancia, pues, para reconocer a las bacterias o a los microorganismos que forman parte de la flora comenzar. Repito una vez más, sobre eso, la que elabora la vitamina grana. La siguiente. Bien. Entre las barreras naturales, vamos a ver acá la importancia del moco. El moco tiene una actividad, en primer lugar, bacteriostática y bactericida. Miren ustedes, si comparan que el moco en el tubo digestivo tiene un espesor de 300 a 700 micas. Si comparan ustedes con el aparato respiratorio, que solamente tiene un espesor de 2 micas. Pues ahora se pueden ustedes explicar por qué en los viejitos ya, cuando se les va produciendo la inmunodeficiencia, no primaria, sino de tipo fisiológico, son presas fáciles de agentes patogénicos que pueden provocar problemas de una neumonía o de una bronco-neumonía. Si van ustedes a un centro hospitalario, a un servicio de emergencia, vamos a poner el hospital de Balear, y a Menar, los abogados. El 70% de los pacientes que ingresan a los servicios de emergencia, o de repente acá también, en el que ustedes se llaman, en el ahorito, son pacientes celibes. De estos pacientes que ingresan a los servicios de emergencia, generalmente son debidos a problemas de tipo respiratorio, o ingresan por una neumonía o por una bronco-neumonía. ¿Por qué? Porque el moco que se encuentra por fuera o por encima de la célula, se quiere tener bien, ustedes acá solamente son dos víctimas nada más. O sea que eso puede ser un factor que va a facilitar, de que un estetopopo, un neumopopo, un estafilo, o un gran negativo pueda afectar fácilmente. Ahora, este moco que está formado por un monopopo, es una segunda mujer, formado por una serie de monopopoprinas, como oligosacario, como el 2, el 5, el 6, y aparte de ello pasa a las siguientes. Esto va a tener una serie de sustancias químicas, la siguiente. Siguiente. Bueno, sí, sí. Entonces hay una serie de sustancias químicas que se contenía este moco, que son los que van a evitar el crecimiento de los géridos. Lactoferrin. Sí, la lactoferrin. ¿Cuántos miligramos de hierro ingerimos diariamente nosotros con los alimentos? 10 miligramos. ¿Es cierto? Pero de esos 10 miligramos que nosotros ingerimos, ¿cuánto aprovechamos? Solamente el 1%. O sea, 1 miligramos. Los 9 miligramos restantes que ingerimos con la dieta normal, uno podría pensar que son eliminados a través de las heces. No. Sino que ese hierro va a ser aprovechado por los gérmenes para realizar sus actividades metabóricas. Entonces, cuando hay problemas con la ferritina, ya sea por una diarrea o una ingesta disminuida, también eso afecta mucho el crecimiento de los gérmenes. O sea, que es importante, si nosotros privamos de esta lactoferrina o de la presencia del hierro, crecimiento de los gérmenes. Por otro lado, los gérmenes, cuando ingresan al organismo, ¿qué es lo que provoca? Una lesión inflamatoria, una inflamación. Entonces, como consecuencia del proceso inflamatorio, movilización de una serie de componentes celulares morales. Entre los componentes celulares de la inmunidad innata tienen ustedes a los leucocitos polimoclubiares, entre los componentes de la inmunidad adaptativa tienen ustedes a los leucocitos NK, a los macrófagos, pero todos intervienen de manera coordinada en la defensa de la pared intestinal. Entonces, estos gérmenes, por través de estas células, van a tener también una acción inmunomodulatoria. Cuando hablamos de una inmunomodulación, estamos hablando de que esta célula puede acelerar o también retardar una actividad de tipo inmunomodulatoria. Entonces, todo el resto de la sustancia química tiene pues una acción enzimática, razón por la cual el mojo tiene dos funciones. Por un lado, tiene una actividad bacteriostática frenando el desarrollo de los gérmenes o la proliferación de los gérmenes. Y por otro lado, van a tener también una acción de tipo líptico, o sea, bacteriológico. Por ejemplo, destruyendo a los gérmenes a través de la sede enzima, de las anisocimas, pero de los anisosomas que hay dentro del mojo de la pared intestinal. Bueno, entonces, miren, la importancia que tiene el mojo y el tubo digestivo realmente es decir, que pasa cuando un paciente recibe antibióticos por día oral. Con los antibióticos de anfepetro, no solamente borramos a los patógenos, sino también sacamos a todos los gérmenes, a los comensales. Entonces, los pacientes, cuando hacen una mala utilización de los antibióticos, pueden finalmente terminar haciendo problemas de tipo diarrenco. Por eso en los niños y los ancianos hay que tener mucho cuidado para evitar estas cosas. Tienen que ustedes sacar lisocimas, las de penzinas, acutilinas, insatinas, ¿qué cosa vienen a hacer? Son sustancias, si son enzimas, que tienen una acción lítica sobre estos gérmenes patógenos. La siguiente. Conocen ustedes la histología de las vellocidades intestinales en la cual vemos que cada vellocidad está tapizada por una columna de células epiteriales, los enterocitos, vamos a ver acá las células C, vamos a ver las células de paleta a nivel de las criptas del I.B.Q. Esta es la histología normal de una mucosa intestinal. La siguiente. En algunas patologías, como la incidencia aliaca, por ejemplo, ¿qué estamos observando acá? Que prácticamente ha sido cercenada toda la mucosa intestinal. Ha habido una hipotrofia y por ende, pues una desaparición de las vellocidades y las criptas se han sumergido en el espesor de la pared del intestino y aparte de ello, pues estamos viendo acá un infiltrado inflamatorio alguno, el característico de una enfermedad celíaca. Entonces, imaginémonos cuál sería la clínica en el paciente en una situación de esas. el monco cumpliría su función y hablar. Entonces, ¿cuál sería la manifestación clínica más importante en un paciente con una mucosa con estas características? Diabrea, diabrea, diabrea y diabreas. Estos son cuadros de diabrea crónica, si uno sospecha la posibilidad de esto, hay que recurrir todavía una biopsia. Por otro lado, desde el punto de vista hematológico, ¿qué cree usted que puede condicionar este tipo de alteraciones? ¿Por dónde se absorbería el hierro ferroso para la conversación en el pérdico si no existe la biopsia en las intestinales? Donde se ve el paciente, lo que va a dar recordar que usted va a ser cuadros de una anemia. Anemia de tipo hipocrónico, microcítico, o sea, de tipo ferroprigo porque ya no va a haber una buena absorción de los nutrientes que ingiera por la persona, por el individuo. La siguiente. Entonces, no olvidemos de que a nivel de estuvo digestivo las células que intervienen en la inmunidad de natas que lo conocen ustedes, tienen un cereza albacófalo, neutrópilo, el mastocito, la célula dendrítica y las que intervienen en la inmunidad adaptativa tienen pues a los linfocitos CD4 positivo o CD8 positivo, CD4 y también a los linfocitos B que más adelante se torna todavía el cerebro plasmática para produs y los antivéramos repetidos. Hasta ahí lo conocen muy bien esta parte. La siguiente. Igual, entonces, vamos a ver que en la mucosa solamente hay una columna de células que es la que están ustedes observando en este momento que estoy realizando tiene en el estroma una serie de estructuras correspondientes a los labios linfáticos que serían en este caso los folículos linfoides como parte de la placa de Peyer. La siguiente. Entonces, acá vamos a diferenciar pues acá la mucosa intestinal solamente tapizada por una columna de células el estroma vamos a ver la lámina propia donde están los macrófagos las células lindríticas y la sumucosa va a tener que es la famosa placa de Peyer. Entonces, cualquier proceso que condicione una inflamación como en cualquier lugar de la economía por ejemplo una fiebre tipoidea ¿qué es lo que va a pasar? La respuesta va a ser en primer lugar un problema inflamatorio que va a comprometer toda la lámina propia a la sumucosa y también a la lámina de donde se encuentra la taquetería. En segundo lugar el cuadro inflamatorio ¿qué es lo que va a provocar? El aumento de volumen de los foliclos linfoides. Entonces, el incremento de los foliclos linfoides que es lo que va a traducirse más adelante en un incremento de anticuerpos. Por eso que cuando uno está frente a un paciente con una salmone de ósido o con una antiretifoidea solicitamos las pruebas de adivinación o los famosos antígenos febriles que no son si no anticuerpos en un determinado momento de la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque en estos foliclos linfoides que están básicamente formados por linfocitos B frente a un problema inflamatorio los linfocitos comienzan a crecer está en número y como consecuencia pues habrá un incremento de los foliclos linfoides a nivel de las fracepayas. Igual, si usted tiene un paciente con un problema inflamatorio vamos a poner la cadíora que encontrará pues adenopatía cervical o supraclavicular o sea, dependiendo del lugar donde se esté produciendo el problema inflamatorio. La siguiente. Lo mismo, igual, entonces también la vía linfática se produce el procesamiento los linfocitos atraviesan o el macrófago atraviesa la vía linfática llevando en este caso el antígeno correspondiente hasta la hacia el organio linfático mesentérico o la fraca de P para presentarse al linfocito T para el reconocimiento y el proceso de defensa de lo mágico. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las células que forman estas mucosas intestinales? En primer lugar tienen ustedes a las células epiteliales llamadas también enterocitos cuya función más importante es la absorción de los nutrientes. Eso es lo que hacen las células epiteliales conocidas también como enterocitos. Tienen ustedes a las células calisiformes o epiteliales productoras de moho que ustedes han visto las células con citoplasma claro. Las células enteroendocrinas que son las que producen algunas hormonas como la serotonina somatostatina motilín las células de palet ¿no? Las células de palet que son prácticamente las células de donde se van a originar el resto de los componentes seculares que son las que secretan los pérdidos antimicrobianos que están pues en las famosas las famosas criptas de Lieberkuhm que ya lo hemos mencionado la siguiente. entonces acá tenemos en la estructura es una sola columna de células epiteliales tienen ustedes acá las células epiteliales que son las que se ven en el ojo tienen ustedes a un tipo de células importantes aparte la calisiforme tienen ustedes a las células M tienen ustedes en el estrómago los macrófagos los mastocitos en fin tienen ustedes acá los linfocitos intrapitaliales la siguiente entonces cuando hay un problema inflamatorio igual que en el caso de la piel ustedes habían visto de que la piel cuando ingresa el germen el germen se haya capturado por un macrófago el macrófago lo que hace es simplemente procesarlo y dirigirse pues al gángulo linfático respectivo entonces este proceso normalmente dura entre tres dos a tres o cuatro días este es el famoso periodo de inducción de la formación del antiguero ahora en el caso del tubo digestivo cuando se produce la lesión y ya no a nivel de la piel sino acá del tubo digestivo el mismo mecanismo de que el macrófago las células dendríticas capturan vamos a poner a la salmonela lo procesa lo llevan a nivel de las de los cambios linfáticos de la flagepeña o de los cambios linfáticos mesentéricos en fin ese proceso de inducción de la formación de antiguervos dura normalmente entre tres a cuatro días pero en la medida que estos antiguervos se van incrementando nosotros recién con la metodología que tenemos en los laboratorios vamos a poder detectar a partir del séptimo octavo o décimo día del ingreso del germe respectivo entonces estamos siguiendo prácticamente el mismo camino que se produce a nivel de la piel la presentación inflamatoria in situ inmediata como parte de la inmunidad innata y luego la inmunidad adaptativa igual a nivel del tubo digestivo ¿no? se va a producir la inflamación inmediata y como consecuencia pues también la fuerza de componentes de la inmunidad adaptativa y la producción de los antiguervos efectivos la siguiente ¿cómo se realiza entonces el sistema inmunitario adaptativo en las mucosas? en primer lugar todos los linfocitos y las estructuras linfoides que reciben el nombre de MALF es tejido linfoide asociado a las mucosas si estamos hablando de tejido linfoide asociado a las mucosas va a ser diferente en el aparato respiratorio en el aparato roqueado en la región nasofaringia en las vías urinarias en fin entonces tienen ustedes acá una serie de tejido linfoide asociado pues a las mucosas ¿no? la siguiente tienen ustedes el asociado tubo digestivo el tejido linfoide acá el asociado al tracto nasofaringio el NAR el asociado al arborroquial el PAD y otros que están asociados pues al resto de los otros de la economía donde hay canalículos donde se secretan una serie de sustancias químicas en el caso de la magos obviamente se seca el ostro o la leche en la terna ¿no? la siguiente entonces estos centros inmunes estos centros de actividad inmune que hay a nivel de las mucosas presentan dos tipos de características uno que son los sitios inductivos y los sitios que van a inducir a la actividad inmunológica de estos sitios inductivos por ejemplo del GAL son miren ustedes característicos de los tipos de la presión de los infuertos terribles virgenes que se activan cuando hay algún problema inflamatorio por la presencia de una gente infecciosa tienen ustedes en este caso el GAL es la placa de Peña los gano linfáticos mesentéricos y los polimlo linfóides aislados en la lámina propia que lo hemos mencionado y de estos sitios que son los detectores del GAL tienen un peso el epiterio la lámina propia donde están los linfocitos N8 y los N8 efectores los linfocitos T de memoria los linfocitos NK y los macrófagos entonces no olvidemos porque a nivel de la lámina propia se encuentran estos componentes igualitos que en el DERMIS por la diferencia que en este caso es el DERMIS reemplazado por tejido que en este caso son los días de la lámina propia la siguiente ahora la segunda es cómo ingresan los antígenos en los sitios inductivos y efectores del GAL en primer lugar a través de los enterocitos que tienen capacidad de poder atravesar a los enterocitos a través de las células M que son componentes de la mucosa y los capturados directamente por las células de PIN vamos a ver va a ser la siguiente miren ustedes acá tenemos la luz del tubo digestivo de la mucosa intestinal la pared de la mucosa intestinal las células epiteriares en primer lugar los antígenos en este caso los géneros pueden ingresar a través de las células epiteriares o de los sitios pueden ingresar a través del espacio intercelular o también pueden ingresar a través de las células M en el caso del espacio intercelular lo hacen generalmente gracias a la presencia de esta célula dendrítica pero cuyas elongaciones pueden elongarse hacia la luz para capturar a los agentes patogénicos acá lo tienen en esta lista como la célula dendrítica puede emitir estas elongaciones hacia el interior de la luz o hacia la luz para poder capturar pues a la gente patogénico la célula igual entonces pueden atravesar las células epiteriales a través del espacio intercelular o a través también de las células M que estamos mostrando esas serían pues las vías de pasaje de los antígenos por este caso los géneros a través de la palindestinal la célula bueno entonces ¿cómo es que responden los interocitos frente a una agresión? en primer lugar secretando diversos factores en este caso de tipo proinflamatoria estamos hablando pues de un tipo de actividad de una inmunidad innata ¿no? produciendo citoquina prolifamatoria produciendo una serie de quemoquinas y también provocando pues la migración de los linfocitos interpiteriales o sea es una de las formas que tiene de reconocimiento y de emergencia que tiene la célula epiterial a nivel de la palindestinal la siguiente ¿qué otra función recumplen estos enterocitos? impiden el ingreso de antígenos mayores de 6 a 12 austros de tamaño entonces estamos hablando pues de un peso molecular de 500 a 900 datos pueden en ocasiones estos antígenos enviar la vía para celular pero lo más importante acá es que estas células epiteriales ¿no? están presentes cuando se produce una solución de continuidad me refiero cuando hay caída o espacero de una célula epiterial entonces inmediatamente se produce la actividad intrapatoria en la zona correspondiente pero lamentablemente los enterocitos no tienen la capacidad de parocitar o sea que no tienen pues una actividad endocítica como lo tienen otras células o en este caso de un macrófago por ejemplo la siguiente el otro componente es el brazo una célula CM que derivan del mismo precursor del enterocito se dirigen a la parte más alta del epitelio social por el corículo cubren de 10 a 20 por el enterocito y 7 del epitelio social por el paso la siguiente entonces miren ustedes esta célula CM carece de ribete el cepillo que tiene las células enterocito no tienen drogasas o sea enzimas proteolíticas ebiblico caliente bastante escaso porque no tienen estas células del cepillo y carece de mecanismos activos de transporte de la inmunoglobina la siguiente entonces ¿cuál va a ser la función más importante en este caso? va a ser el pasaje a través de las células CM de los diferentes antígenos de la luz del tubo digestivo al interior de la pared del intestino entonces hay una serie de componentes celulares que concomitantemente que se puede en forma adyacente ayudan a la función de estas células CM los linfocitos los macrópulos las células dendríticas ¿no? es la función que es más importante de las células CM la siguiente el otro componente celular que hay en la pared son las células dendríticas cuando hablamos de células dendríticas hay una serie de subpoblaciones de células dendríticas eso quiere decir que estas se diferencian por los diferentes receptores que van a caracterizar a cada uno de ellos ¿no? todas ellas se expresan moléculas CD11 positivos se diferencian algunos tienen clases como CD11B positivo CD8 alfa negativo otros son CD11B negativo CD8 alfa positivo CD11B negativo CD8 alfa negativo entonces hay se está poniendo porque hay tres tipos de células dendríticas que van a cumplir la función de ese nivel el tiempo de vida media de estas células dendríticas al nivel del tubo digestivo es bastante corto solamente dos días en promedio pues imagínense pues son células que constantemente están siendo renovadas son células que tienen un tiempo de vida media mucho más corto incluso que los enterocitos porque los enterocitos y la célula M estamos hablando pues de cinco a seis días de vida media que tienen estas células ¿no? bueno claro se había mencionado que las células dendríticas lo que hacen es simplemente pues capturar los antígenos de la luz intestinal para tratar de llevarlos al interior para el procesamiento y reconocimiento de la energía la siguiente pues acá podemos mostrar los diferentes receptores que tienen las células dendríticas y las diferencias que van a ver pues dependiendo del agente patogénico dependiendo del tipo de antígenos que ingresen con los alimentos entonces la tremenda capacidad que tienen estas células para poder reconocer y utilizar por los medios de la inmunidad a la patina la siguiente por otro lado el tejido linfoide es otro de los componentes más importantes a nivel de la patina sin alma tienen ustedes acá a la mucosa del intestino con las células epiteriales que lo recubren completamente vemos a la lámina propia y el estromo mejor puede acantiar de linfocitos formando lo que conocemos como la famosa placa de P muy bien tienen una mucosa con el epiterio la lámina propia la lámina propia porque ustedes saben que están las células dendríticas están los macrófagos están los linfocitos NK y en la placa de P básicamente pasa la siguiente se encuentran los linfocitos T ahora los linfocitos T entonces están distribuidos entre compartimientos en la placa de P en la lámina propia y también como linfocitos epiteriales miren un linfocito T por cada cuatro células de células epiteriales o sea que la cantidad de células epiteriales reviene de un grito mayor los linfocitos epiteriales comprens en el 50% de los linfocitos T de la humanidad y más del 80% son CD8 ¿qué significa esto? son linfocitos que están hechos para reconocer la presentación de antígenos HLA clase 2 eso es lo que ahora presentar finalmente la siguiente siguen ustedes acá para que tengan una idea del número de linfocitos en diferentes tejidos en el vaso 72 por 10 a la 9 la médula ósea 50 por 10 a la 9 la sangre 10 por 10 a la 9 la piel 20 por 10 a la 9 y miren ustedes en el tubo digestivo 50 por 10 a la 9 no olvidemos de que el 80% de la población de linfocitos se encuentran combinados en la pared del tubo digestivo a nivel de las placas de piel en segundo lugar las placas de piel no tienen cápsula entonces cualquier proceso inflamatorio pasa a la siguiente que que genere un problema inflamatorio a ese nivel entonces el aumento de los foliculos linfóides incluso puede determinar las alteraciones en la estructura de la pared del intestino le voy a poner un ejemplo práctico para que se vea el tiempo en una fiebre tifoidea en una fiebre tifoidea ¿cuál es la complicación más importante que tenemos? la complicación que van a ver ustedes en una fiebre tifoidea es la peitoritis ¿y por qué se produce la peitoritis? simplemente porque va a haber alteración en el incremento pero la hipertrofia de los foliculos linfoides en la placa de Peyer va a ser que el incremento de tamaño ¿no? va a provocar alteraciones a nivel de la superficie del de la velociera intestinal haciendo puede que las células epiteniales o sea los heterocitos y las células M que están en la parte en la cima prácticamente de la velociera intestinal sean alterados entonces la salmonella fácilmente va a poder ingresar ¿no? a través del espacio intercelular al interior del organismo con causas alteraciones entonces el espacio de la mucosa va a favorecer de que la salmonella atraviese fácilmente la pared y ingresa al interior y provoque el puero cuadro de peritonitis a medio de la perforación de la mucosa o de la pared intestinal entonces la complicación más importante de una fiebre tipoidea va a ser la perforación de la pared intestinal y como consecuencia pues una peritonitis aguda es la consecuencia más importante que tienen que conocer si en un hemograma inicialmente o encuentro pues leucopenia neutrofilia de la visión ligera van a ver ustedes que cuando hay una complicación inmediatamente se altera completamente el hemograma con una leucocitosis neutrofilia tremenda de aviación a la izquierda eso lo vamos a ver más adelante el otro componente ya no es el glasino bioquímico a nivel de la mucosa va a ser la pertencia de la inmunoroculina ustedes saben que la inmunoroculina en su forma dimérica son secretadas esencialmente por las células epiteriales que tapizan lo diferente sobre los huecos de la economía tubo digestivo aparato respiratorio vías urinarias esas son las células epiteriales que van a secretar a la inmunoroculina que va a tener una función importante de inactivación de la actividad tóxica de los géneros en una persona de 70 kg miran ustedes la cantidad de IgA estamos hablando de 5 gramos la inmunoroculina que se encuentra en una mayor cantidad de organismo de cada uno de nosotros esta inmunoroculina que es producida por las células plasmáticas del 50 al 70% transportada a las secreciones eso quiere decir que una vez que ha sido producida la inmunoroculina por las células plasmáticas en los órganos huecos inmediatamente van a ser transportados a las células sepiteriales para que estas células secreten y excreten a esta inmunoroculina entonces si estamos hablando del 70% eso quiere decir que lo que tenemos en la sangre solamente representa el 30% de la totalidad de IgA que tenemos en el organismo porque la mayoría son secretadas por las células sepiteriales la siguiente miren ustedes la IgA de 140 a 220 en miligramos por decilitro con la IgG que en la sangre 800 a 1800 miligramos por decilitro la IgM de 50 a 200 la IgD de 80 o de 8 a 40 la IgE que se puede pasar en una menor cantidad menos de 10 o si quieren ustedes dependiendo de un miligramos por decilitro la siguiente acá podemos todo lo que ven ustedes en verde a nivel de las células epistemiales son generalmente anticuerpos del tipo IgA la siguiente bueno si hablamos de este tipo de inmunolocubinas la IgA sérica la que nosotros le damos en la Sanyo para la forma de un antiguo monomérico de esta de la inmunolocubina que tenemos el 85% es A1 y el 15% es A2 o sea que estructuralmente hay una diferencia de la IgA como subtipos en la sangre de cada uno de nosotros más del 90% de la IgA en las secreciones es generante dimérico o sea que son dos moléculas que están unidos a través de un péptido corta ¿no? de esta proteína corta la IgA1 predomina en los tejidos milifuebles secundarios de la glucosa de la IgA para el piratólico que tuvo intestinal alto y las IgA2 mayoritariamente que tuvo el intestino grueso bueno pero ¿cuál es la importancia de esto? ¿qué es lo que hace la IgA a nivel de las células espitaliales de los ingredientes sobre los huecos? tiene una actividad básicamente antitóxica contra cualquier género que trate de franquear la pared del organo hueco reflectivo la siguiente ¿no? es un anticuerpo neutralizante contra la toxina los ritmos y microorganismos impide el ingreso al hermitérico otra de las cosas interesantes es que a nivel de las secreciones no tienen capacidad para activar el complemento cédico o sea que es un anticuerpo que no activa el complemento cédico como lo hace la IgM o lo hace también la IgG pero la IgG ya saben de ustedes solamente dos el subtipo 3 primero y el subtipo 1 en el segundo lugar la IgA secretoria es resistente a la actividad porque alíquen la lucha intestinal de esta manera que cumple una función importante dentro de la defensa de la pared intestinal la siguiente ¿cómo se transportan las células plasmáticas? otra cosa que es interesante de acá se supone que los linfocitos B que se encuentran al nivel de los políticos linfóides los linfocitos B para poder convertirse en células plasmáticas ¿no? para que estos se encuentran y topes específicos de cada uno de los agentes intestinos se imaginan ustedes la tremenda cantidad de clonas del linfocito B y por él de células plasmáticas que se van a formar para producir anticuerpos específicos no estamos hablando de pitopes no estamos hablando simplemente de un germen porque el germen tiene una serie de antígenos ¿no? y pero las las proporciones por donde estos anticuerpos van a reaccionar va a ser justamente por la través de esas pitopes entonces lo que hace la célula plasmática simplemente va a ser introducir a las células epiteliales se produce el farosoma se transporta del anticuerpo y finalmente es secretado pues a través de esta célula al interior de la luz del órgano repetido la siguiente de esa manera entonces la importancia que tiene la inmunidad y el objetivo de la inmunidad es realmente activo porque imagínense ustedes si solamente es una columna de células con todo lo que nosotros ingerimos diariamente antígenos metemos todo tipo de gérmenes y todo lo demás bueno entonces en este caso el moco va a jugar un rol importantísimo en la en la defensa en este caso la de tuve y el aparato respiratorio es al revés son solamente dos micas entonces imagínense ustedes un estafil o cualquier germen bueno pues capaz de provocar con mayor facilidad problemas respiratorios que a mi vez de tu monestro si hay alguna pregunta que quiera escuchar el tema pasamos a los cancelitos que se no no